para poder atender a estos colectivos. Los pensionistas ante el copago han adoptado en general una posición de resignación. Y como digo, otros reportes que van a ser muy importantes, como el transporte sanitario y otras cosas, se han aplazado y están por ver hasta dentro de pocas semanas. Llevándonos ya al tema, intento ya ir a la parte final de si estas medidas impactan de una manera específica sobre las mujeres, por supuesto diremos que sí, por varios motivos. Las mujeres, el reto del envejecimiento en España, ahora mismo tenemos un 19% de la población mayor de 65 años y en tendencia ascendente. Y en ese colectivo, como sabéis, la representación femenina es mayoritaria. Por lo tanto, hay una feminización del envejecimiento, la suerte de vida es mayor. Tenemos más de un millón de mujeres, más de hombres mayores de 65 años y eso, como os digo, va a ir en ascenso, esa feminización. La salida, el cambio del sistema sanitario solo para personas que hayan cotizado excluirá a muchas mujeres que no han cotizado. Menor nivel de renta tendrán que haber acceso a otros seguros privados. No hablemos de las mujeres extranjeras, estaba preguntando, ya bueno, aquí hay compañeras que podrían hablar más en este sentido. Las mujeres extranjeras, la inmensa mayoría, son colectivos en edad fértil y que se ven muy perjudicadas de que se les niegue el acceso a las prestaciones del sistema público excepto lo que se puede estar ahora haciendo. Por lo que se ha podido comentar, la red del Ayuntamiento de Madrid, que no precisa tarjeta sanitaria, se está mal que bien pudiendo dar algunas prestaciones. Pero siempre dentro de un carácter de precariedad, heterogeneidad y vulnerabilidad, muy importante, que antes describiera la cosa bien, pero es que ahora es muchísimo más grave. Es previsible que en el recorte de la cartera de servicios se afecte o se toquen servicios que afectan a la salud sexual y reproductiva y la atención al maltrato. Del derecho al aborto, creo que vamos a hablar del aborto, creo con Celia, en cuanto a prestación sanitaria, sabéis que ya, aparte de que se modifique la ley vía Gallardón y demás, pero ya se está yendo al recorte práctico a través de los recortes de financiación en determinadas comunidades autónomas, retrasos, etc. Incluso para las mujeres, ahora mismo, todavía acogidas a la prestación legal. Las mujeres mayores, más pobres, en este escenario futuro, con mayor incidencia, las mujeres tienen, tenemos mayor incidencia de patologías crónicas, el tema del copago está demostrado que disminuyen las visitas al sector sanitario y al consumo de fármacos innecesarios, hay multitud de estudios que han intentado demostrar que el copago es un riesgo para la salud y, por lo tanto, que es esperable en el futuro. Todavía ahora estamos viendo muy el prólogo de todo esto. Es predecirlo en esperar un aumento de la morbilidad y la mortalidad y los ingresos hospitalarios en los próximos años. Y deciros un poquito, pues, algunas propuestas un poco para terminar, ¿no? La genera la necesidad de que conozcamos verdaderamente cómo se está modificando el marco del sistema sanitario público y todas sus consecuencias y estemos atentos a los recortes que se van a ir implementando. Por otra parte, que defendamos de la manera más efectiva y solidaria y organizada posible lo que es la defensa de un sistema sanitario para todas las personas que están dentro del territorio español y, en ese sentido, creamos cómo impulsar las estrategias de objeción y de medidas prácticas de saltar por encima de estas prohibiciones. Esto, por otra parte, compete muchísimo a la red sanitaria, ¿no? Pero, bueno, es muy importante. Y, por otra parte, dedicar tiempo, esfuerzo y conocimiento y divulgación a medidas probadas de eficiencia que hay que sacar a la palestra y hablar de ellas, que son las que verdaderamente nos permiten afrontar la sostenibilidad de un buen sistema sanitario para todos. Conocer qué prestaciones tiene sentido defender y no podemos dejarnos quitar, de qué manera darlas, cómo controlar la desmedida ambición y dominio del escenario de la industria farmacéutica, que cae, y esto es para otro momento, de manera muy específica sobre las mujeres, con medicalización impresionante, prestaciones que no vamos a defender, sino que debemos ir a reducir y, en cambio, reorientar lo que queremos del sistema sanitario, ¿no? Y, por sí deciros que dentro de eso, lo que sabemos que mejora todo ese tipo de estrategia es un sistema sanitario mucho más orientado hacia lo que son servicios de prevención, los servicios de atención primaria, y mucho más controlado lo que es el papel tan recomendante que tienen ahora mismo todos los medios más tecnológicos y las estrategias hospitalarias. Una última palabra para la atención al maltrato, en concreto, es del sistema sanitario. Y, por supuesto, aquí está Enar, que conmigo es exformadora de violencia de género. En Madrid había un programa, un plan muy interesante de formar de una manera, yo creo que bastante aceptable, a las profesiones sanitarios, de cómo entrar y trabajar sobre el tema del maltrato, y este programa ha sido suspendido hace más de un año y yo creo que con consecuencias muy importantes, ¿no? Y que, en ese sentido, es un tema que, si lo defendemos a nivel general, la lucha contra el maltrato, pero también, porque es un lugar estratégico, por sistema sanitario con este tema, hemos de defender, viendo cómo, que esto no terminemos de perderlo definitivamente. Y, nada más, luego en la tarde, pues, muchísimas gracias a las dos ponentes que han intervenido, a Beatriz y a la...